Y hablando de narcóticos también, hubo un procedimiento que se llevó adelante en un asentamiento en Laurelt, en San Lorenzo, la intervención de antidrogas en una bodega conocida como la Cueva del Hechizo. Así se denomina ubicar el asentamiento 24 de junio en el barrio Laurelt, en San Lorenzo. Esto se dio tras una investigación por venta de drogas al menudeo, un caso de microtráfico. Durante la intervención requisaron 110 gramos de crack, equivalentes a mil dosis de la droga, una pistola con proyectiles, dinero en efectivo, varios teléfonos celulares y joyas. Y hay dos personas que quedaron detenidas, Rigoberto Chaparro Benítez, de 51 años, quien tiene antecedentes por invasión de inmuebles, y Rafael Garrido Franco, de 45 años, es un ex policía, quien en su momento fue condenado a nueve años de cárcel tras haber sido hallado culpable del asesinato del joven Sebastián de Jesús González, que ocurrió el 27 de marzo de 2005 en Piribehuí. Dos personas detenidas, una de ellas una ex policía, algunos gramos de crack, dinero en efectivo, una pistola con proyectiles, varios celulares y joyas. El resultado del allanamiento a esta bodega ubicada en el barrio Laureltí, en San Lorenzo. Personal de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Senat, en coordinación con la fiscal Fanny Aguilera, procedieron en la noche de este sábado al allanamiento de una bodega que funcionaba en la Villa 24 de Junio, el barrio Laureltí de la ciudad de San Lorenzo. Aparentemente este local servía como fachada para la comercialización de crack al menudeo y también para la reducción de objetos robados en base a las evidencias que pudimos colectar. Dos personas fueron detenidas en el lugar, uno de ellos es un ex personal policial con varios antecedentes, la otra persona también posee antecedentes y en poder de los mismos se pudo incautar más de 110 gramos de crack ya prácticamente listos para la comercialización. Esta cantidad de drogas es suficiente para la comercialización de al menos mil dosis en toda esta zona. Las personas detenidas y las evidencias incautadas fueron remitidas a la base de operaciones de la Senat. ¡Gracias!